Bien, hablemos de derechos humanos. Estuvimos hablando el viernes pasado con una delegación de México que estuvo aquí. ¿Cómo se llama el proyecto, Alba? Vida independiente. Interesantísimo aquello y creo que lo recordamos todos. La presencia de aquellos compañeros y compañeras de México que vinieron a enseñarnos cómo se puede vivir a plenitud, cómo se puede vivir plenamente a pesar de cualquier tipo de adversidad física que pueda uno tener. Aquello fue realmente aleccionador y hoy tenemos con nosotros a Iluminada González, directora de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial. Estamos hablando de poder también. Así que ya usted sabe. Isabel, que bueno, habitué aquí, personaje que tenemos aquí destinado para eso. Una persona que es ya de este canal. Isabel Alba, encargada del Departamento de División de Políticas Públicas para Acceso a Justicia, ¿verdad? Asimismo, del CONADI, del Consejo Nacional para la Discapacidad. Entonces, Iluminada ha venido a hablarnos a nosotros de algunas publicaciones interesantes que yo he visto ahí, por cierto, y que están relacionadas precisamente con este tema de cómo garantizar los derechos de todos estos dominicanos y todas estas dominicanos que han estado excluidos y excluidas por nuestra sociedad por mucho tiempo, por toda la vida podríamos decir, pero que ahora nosotros estamos recuperando, reincorporando a la sociedad, reconociendo esos derechos que tienen porque son seres humanos. Cuéntanos tú, Iluminada. Bueno, ante todo, muy buenos días y gracias por la invitación y la oportunidad que se nos da el Poder Judicial para este tema que está en nuestra agenda. Bueno, el Poder Judicial tiene como ejes estratégicos el mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y en todas las personas están las personas vulnerabilizadas, entre ellas las personas con alguna discapacidad. Entonces, hemos creado con el apoyo de organizaciones organizaciones de la sociedad civil y de CONADIS un marco dentro del Poder Judicial que hemos denominado política de igualdad para personas con discapacidad, que es esta. Permite. Aquí está. Entonces, porque en el Poder Judicial habíamos venido haciendo acciones en favor de las personas en condición de vulnerabilidad, pero habíamos hecho acciones a favor de las personas con discapacidad de forma separada, puntuales, pero queríamos hacer acciones de forma sistemática, que podamos en un futuro próximo medir los resultados. Y hemos creado este marco dentro del Poder Judicial para ello. Tú introdujiste un concepto del que hablamos fuera de cámara y hay que hablar de él en cámara. Vulnerabilizadas. Esas personas. Palabra muy larga, muy complicada, que hay mucha gente que nos está oyendo a lo mejor. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Vulnerabilizadas. ¿Cuáles son esas personas vulnerabilizadas a que tú te refieres? ¿Qué quiere decir vulnerabilizadas? Eso es como de un abogado. Bueno, vulnerabilizadas es cuando la sociedad per se, a través de sus estructuras, hace que esa persona no pueda ejercer todos los derechos que tiene como ser humano. A estos grupos, por ejemplo, están la niñez, la mujer, las personas con discapacidad, los envejecientes, o sea, es la misma sociedad que les coloca trabas para el ejercicio de sus derechos. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que trabajar es por mejorar esas estructuras. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho para determinado grupo de personas. El mundo está hecho para personas, por ejemplo, blancas, que tengan poder económico, que no tengan ninguna discapacidad, etc. Que se valen por sí mismas. Como dice la Biblia, están llenas de sí mismos. Entonces, las estructuras están hechas para ese tipo de población. Entonces, cuando tú no encajas en esa población, tú no tienes acceso a nada. Entonces, lo que queremos mejorar es eso, precisamente, cambiando las estructuras. Y no solamente las estructuras arquitectónicas, que podríamos pensarlo, hablando de discapacidad, sino también las estructuras mentales que tenemos, las aptitudes. Que son las más difíciles. Que son las más difíciles. Sí, porque ponerle una rampa bonita y bien hecha a un edificio, tú lo resuelves más o menos rápido. Con dinero, tú lo resuelves. Tú dices, no, hay que hacerlo y punto, y eso se hace. Pero cambiarle a la gente las estructuras mentales, eso sí que es difícil. Eso toma tiempo, toma décadas y mucho esfuerzo. Esfuerzos como este, por ejemplo, que desde luego hay que hacer ahora que pase de aquí a la realidad. Porque ya usted lo logra colocar aquí, convertirlo en política, pero ahora tiene que convertirlo en práctica. Así es. Y en un medio como el nuestro, convertir esto en práctica no es cualquier cosa, señores. Significa llevar a cabo una revolución, una transformación grande. Y precisamente en ese tenor que tú hablas de la práctica, nosotros hemos hecho algunas cosas que vamos a... Por ejemplo, hemos creado este material, Alfabetización en Derechos sobre Discapacidad, para todo el personal administrativo del Poder Judicial. Y iniciaremos estos trabajos de capacitación el próximo año, con la ayuda de Dios. Ya tenemos los materiales impresos, ya listos para iniciar. Y además de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, que va a trabajar y que ya está trabajando en talleres para el acceso a la justicia de estos grupos vulnerabilizados. Entonces, es un proyecto que tenemos para el cambio de esas actitudes de los servidores judiciales. Aquí dice Alfabetización en Derecho y dice Discapacidad. Me imagino que habrá otro que dirá... Género. Género. Por ejemplo, género. Y donde se dirigirán, se tratarán las políticas. Alfabetización en Derechos, pero referido a género. Por ejemplo, que cualquiera no lo cree, pero tenemos que alfabetizar en el manejo de este tema. Sí, precisamente tu lógica fue correcta. Nosotros estamos haciendo una serie de materiales impresos que llevan diferentes nombres. Y entonces hemos iniciado con género y discapacidad. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos profesionales del derecho, profesionales de cualquier área y que sabemos mucho. Pero cuando nos tocan temas sensibles como estos, nos damos cuenta que lo que tenemos es un marco puramente jurídico y no quizás un marco humano que pueda acatar adecuadamente esas normas para la aplicación per se. Sí, y es bueno resaltar también que los derechos de las personas con discapacidad o el marco legislativo de los derechos de las personas con discapacidad no lo dan en las escuelas de Derecho. O sea, que los egresados, y no nos lo dieron a nosotros cuando nos graduamos tampoco, ya los egresados no salen, primero no salen con esa sensibilidad. O sea, y creo que los abogados muchas veces soltamos nuestra parte humana o no nos enfocamos en lo que son verdaderamente derechos humanos y no vamos mal al estadio profesional, vamos a decir. Entonces, las universidades hoy en día deben de incluir este tema, aunque tienen derechos humanos, pero humanizar, sensibilizar y capacitar en derechos. Y la discapacidad tiene un marco jurídico internacional y tiene un marco jurídico nacional. O sea, que tiene toda una estructura legislativa que los abogados debemos de aprender. Yo quería agregar que además de ese marco internacional y nacional que tenemos como República Dominicana en este tema, también el Poder Judicial per se ha tenido acuerdos internacionales en las cumbres de presidentes de Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, las reglas de Brasilia, nuestro presidente la firmó y esto implica un compromiso del Poder Judicial, una voluntad de trabajar en este tema. O sea, que además de los compromisos como Estado, también tenemos compromisos como Poder Judicial. Las discapacidades uno las ve usualmente en términos individuales, pero las discapacidades son sociales realmente, están en la sociedad. Un hombre que asesina o que cree que puede asesinar a su mujer es un discapacitado o no, sin un problema. Claro que sí, está discapacitado o incapacitado para entender cuál debe ser la lógica de las relaciones humanas. ¿De acuerdo? Es un tema muy cultural y el de la violencia interfamiliana. Porque aquí te toca bregar con él también, porque tú tienes que ver aquí con el género, familia, niñez, adolescencia, todo eso está involucrado. Si a eso vamos, diríamos que casi todas las personas somos discapacitadas humanas, en humanidad, discapacitadas en humanidad, quizás. Es una discapacidad grande. Que es la idea que usted quiere decir, o sea, las personas con discapacidad visual tienen esa discapacidad exclusiva, pero tener la discapacidad de humanidad, de no ver el dolor de los demás, de no ver las necesidades que tienen esas personas, de no ver cuándo se vulnerabilizan los derechos de esas personas, es un tipo de discapacidad, si a eso vamos. Pero eso es una incapacidad o una discapacidad, como la quieran ver. Pero es un problema de cómo ha construido la sociedad a los seres humanos. Por eso a mí me gusta el enfoque constructivista, desconstructivista también, porque es una construcción que se hace. La hace el modelo social, económico, político en el que se ha educado a la gente. Ha creado esas ideas, según las cuales unos tienen poder sobre otros. Y deciden sobre otros, y deciden que, bueno, una persona en tales condiciones no me sirve para nada. Déjame seguir, porque es como la sociedad esclavista, necesitaba esclavos. Y el esclavo era el que estaba mejor dotado, ¿verdad? Un discapacitado, un esclavo discapacitado no servía para nada. Entonces, el que servía era el que estaba en buena salud, el que era capaz de movilizar maquinaria, de hacer de todo ese, el esclavo bueno. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando en ese concepto, desde luego, pero se fue quedando la idea. La idea de que una persona con unas determinadas condiciones, es una persona que puede ser objeto de la caridad, de la compasión, pero no me sirve para... Y esto es una barbaridad grande, porque además ese fue un concepto que se trabajó desde las iglesias y desde todas partes, el concepto de la caridad. De la caridad. Y hay, yo recuerdo una canción de Víctor Manuel, San José Sánchez, que dice, el hombre que inventó la caridad, inventó al pobre y le dio pan. Es un invento, es un invento social. ¿Me entiendes? Como lo es la... estos problemas que estamos tratando ahora, que ahora que la sociedad está cayendo en cuenta de que eso estaba ahí. Es que hemos empleado en los últimos años, bueno, en los últimos años no, casi toda la vida, un sistema asistencialista. Tomando en cuenta las necesidades de las personas, pero no las necesidades, las necesidades prácticas de las personas, no las necesidades estratégicas de las personas. ¿Qué es lo que usted dice? O sea, dándole algo a una persona, tú le resuelves en un momento determinado, pero no para toda la vida, tú no cambias una condición, una situación específica. Hablaba, algo muy importante que dijiste fue la construcción. O sea, se ha construido una sociedad a veces deshumanizada, ¿verdad? Pero la suerte que tenemos es que esa misma sociedad puede ser desconstruida, porque son conceptos construidos. Entonces los podemos desconstruir y volver a construirlos como es, con una mirada más humana. ¿Hacia ahí se dirige? Exactamente. Es lo interesante. Exactamente. Vamos paso a paso. ¿Cómo ustedes se proponen que la gente conozca esto? Que lo aplique, que... Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro caso, como somos Poder Judicial, nos apoyamos mucho de Conadis para todo, porque en este tema a veces somos analfabetos. Estamos incertándonos... Por lo que decía Alba, ni siquiera estaba considerado en el currículum, en el pension de derecho en este caso. Nosotros vamos a hacer jornadas de diferentes tipos. Pensamos al personal administrativo hacerles unas jornadas de dos a tres horas a todo el personal administrativo del Poder Judicial, a las personas que atienden cuando llega una persona con discapacidad, esa asistencia que deben brindar, ese servicio, cómo debe ser ese servicio. También a nivel ya más formal, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, que es nuestro órgano de capacitación oficial. Entonces, ya esto iría a los magistrados y magistradas que componen la judicatura. ¿Y de ahí para abajo? Todo el mundo va a estar capacitado y sensibilizado en el Poder Judicial de la República Dominicana. Hay que ir a la educación educativa, hay que ir a la escuela, al Ministerio de Educación también. Es que las políticas de discapacidad deben ser transversalizadas en todos los ámbitos. Ah, sí. Nosotros iniciaríamos con nuestra gente, pero también nosotros trabajamos en difusión de derechos, por ejemplo, de la niñez, de género, y esto lo hacemos en escuelas y colegios de todo el país que nos solicitan. Sí, esta política tiene, y esta postura del Poder Judicial tiene dos aristas muy importantes. Primero es que han partido del concepto de discapacidad, comprendiendo el concepto de discapacidad, entendiendo que hay una barrera que impide que las personas participen plenamente. Y cuando parten de ahí, entonces las políticas se vuelven efectivas. O sea, estamos partiendo del... el punto de partida es el correcto, y eso es lo que el Poder Judicial ha hecho. Y en segundo lugar, ha entendido que la problemática afecta tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, y son separadas, pero están juntas. Y entonces, por eso ellos han decidido fortalecer en conocimiento, sensibilizar a todo el personal del Poder Judicial, desde el punto de vista de conocimiento, de capacitación técnica, vamos a decir, sobre derechos, pero también sobre derechos humanos también al personal administrativo, para que no venga una persona y entre... porque entra al tribunal en una silla de ruedas, quiera darle un trato que no es el trato adecuado. O sea, que entienda que es el trato digno, que si hay una puerta que está sellada y la persona considerada no puede pasar por ahí, no quieran venir a cargarlo, a desarmarle la silla, o a... no, quita la puerta. Es la barrera que hay que quitar, todo el mundo debe transitar libremente. Y el Poder Judicial, por ejemplo, ha comenzado también, ellos han dado muchos pasos, miren el tema de las barreras arquitectónicas, se implementaron cursos a los ingenieros, a los arquitectos, a los encargados de planificación y mantenimiento también, para hablar sobre el tema de la accesibilidad, que tanto hemos hablado aquí en tu programa, el de la accesibilidad universal. Porque tanto hay que hablar todavía. Por ejemplo, estamos reajustando, readaptando los edificios que no tienen accesibilidad adecuada, pero ya, como decía Isabel, en estos cursos que se han impartido a los ingenieros y arquitectos y planificación, todas las edificaciones nuevas del Poder Judicial van a tener la perspectiva de la discapacidad, o sea, todas. Y entonces fue muy interesante, yo siempre digo que este curso de este año fue uno de los que más me impactó, porque primeramente, cuando las personas que trabajamos con derechos humanos, normalmente no trabajamos con ingenieros. Es el primer contacto que tenemos con el área, un área tan técnica. Y vimos cómo se pueden incorporar esa perspectiva a un área tan técnica, hablando de medidas y hablando de cuestiones desconocidas para las abogadas. Y que ellos estaban tan interesados y se montaron en una silla de ruedas y fueron a un baño y vieron que es difícil dar la vuelta en la silla de ruedas en un baño. Que el baño está amplio, pero a la puerta le faltan unas dimensiones. Y así, o sea, cosas tan prácticas, que van ligadas tanto a la humanidad. Fue realmente muy gratificante para mí personalmente, yo aprendí muchísimo en ese curso. Y aprendí también en ese curso que las personas quieren apoyar el proceso. Quieren. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, nuestra meta es lograr que las personas sepan cómo hacerlo para que los beneficios lleguen a todas las personas. El acceso a la justicia llega a todas las personas con dignidad. Así es. Ustedes manejan unas cifras aquí. Y si las personas con algún tipo de discapacidad representan un mínimo de 7% de la población dominicana. Es decir, 708.468 habitantes. Los cuales con regularidad experimentan un alto nivel de exclusión en el desenvolvimiento de sus vidas cotidianas. Eso es muy importante porque muchas veces las personas dicen que era necesario hacer una política de discapacidad. Cuando aquí no hay gente discapacitada, aquí no hay personas discapacitadas. Eso es un mito que tenemos. Usted sabe por qué usted no ve personas discapacitadas. Porque cómo van a transitar en las calles de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. ¿Cómo puede salir tranquilamente y ejercer su derecho a la recreación? Alba diría que están invisibilizadas. Están invisibilizadas. Las hemos invisibilizado. Esas personas están en su casa recluidas porque el medio no les proporciona las oportunidades de desplazarse ni siquiera. Porque ustedes ven las aceras como son. Que hasta las personas que no tenemos discapacidad tenemos que subir la piel altísimo para poder subir a las aceras. O sea, imagínate una persona con silla de ruedas o una persona con discapacidad visual. Es muy difícil transitar. Entonces, por eso no la vemos. Están recluidas en sus casas. Claro. Entonces, y hay tantos. Sí, lo que pasa es que no los vemos. No lo vemos. Porque lo hemos sacado de medio. Sí, pero es el programa saliendo del escondite. Exacto. Esa es la temática. Es que se visibilicen. Y como dice Iluminada, también que existen las estructuras para poder salir de mi casa. La persona con discapacidad es que se levanta y va a salir de su casa y encuentra una barrera. No ha salido de la puerta de su casa y ya tiene una barrera. Entonces, sí, obviamente es un número interesante. Me parece que ese número es del ENHOGAR, que es del 2013. Pero el censo dio un millón, 1.1, casi 1.2. O sea, que habría que también el tema de la estadística, que es otro tema que ha adoptado la política también, que es levantar la información. ¿Cuántas personas con discapacidad acuden a la justicia? ¿Están en procesos judiciales? ¿En calidad de qué están? ¿Qué derechos se han violentado o qué derechos han violentado ellos? Porque como tú bien sabes, las personas sordas, cuando hay una redada y se llevan a una persona sorda, ¿cómo se comunican en un sistema policial? Y ahí duran un buen tiempo, porque en lo que busca un intérprete, ya lo han interrogado, lo interrogan y él dijo que, alguien le dijo tres y él dice sí, tres. Y ya asumen que sí, que él sabe algo. Y ya, o sea, hay una predisposición. Es un drama, realmente. Es una violación de derechos a nivel humano increíble. Yo lo veo cuando prestaba asistencia legal y me conmovía mucho, porque yo decía, Dios mío, pero ¿cómo va a ser que a esta altura del juego todavía estemos, en el siglo XXI, donde todos tenemos un smartphone, pero no podemos... Pero estamos en el siglo XVIII, XIX, para atrás. Sí, porque en el XX ya empezamos a hablar de estas cosas, por lo menos. Entonces... Digo, en ese sentido es importante también decir que el Poder Judicial, a través de esa Escuela Nacional de la Judicatura, ha abierto el proceso del curso de formación de los intérpretes jurídicos. Escuela Nacional de la Judicatura, importante ese dato que tú acabas de decir. O sea, ya ellos abrieron una... Sí, ya no para enseñar lengua de señas, sino para darle la capacitación jurídica para que puedan asistir personas que necesiten. Claro. Porque en la actualidad se hace, pero con muchas carencias, porque no están en el banco de intérpretes de nosotros, porque no están certificados con la Escuela Nacional de la Judicatura. Entonces, se está trabajando en eso para que estén... Así como hay intérpretes de inglés, francés o cualquier idioma, también hay intérpretes de lengua de señas. Mira, lo interesante de todo esto, y lo importante también, es que hablamos de una población discapacitada, de un millón, un millón y algo. Pero no es una población estática, es una población además que se está moviendo, porque en el día de hoy, por ejemplo, sale en la primera página del periódico El Caribe, creo que todos los días, o que en este año, creo que fue, no sé, el año pasado o en lo que va de este año, se han producido mil, qué sé yo, cuántos accidentes de tránsito. Una cosa realmente escandalosa. Pero cuánta gente, estos son los muertos, mueren mil 622 personas por accidente en nueve meses. Pero lo grande del caso no son los que se mueren, ok, porque ya esos no son discapacitados, esos salieron de la lista. El problema es la cantidad de gente discapacitada que dejan esos accidentes de tránsito. Matar a una gente ya que se muere es un problema enorme, porque deja discapacidades de cuánta naturaleza, desde el que perdió el pie, el brazo, cualquier otra cosa, hasta el trauma, que deja en una familia que ya es una discapacidad importante. Es decir, en una población que está ahí, permanentemente en crecimiento, a la luz de esas cifras que salen, cualquiera de nosotros puede ser un discapacitado en cualquier momento. Eso que tú tocas es muy importante. Puede serlo en cualquier momento. Porque a veces vemos la discapacidad de fulano, de tal, de fulana, de tal. Pero tú puedes estar en cualquier momento, porque todos estamos vivos y vivas. Podemos tener cualquier accidente, cualquier enfermedad, que nos conlleve a una discapacidad X. Entonces, si hay que ponerse en los zapatos de las personas, ponerse en los zapatos de las personas. La discapacidad no discrimina. Así es. La discapacidad no discrimina. No tiene que tú tener dinero, ser de tal o cual forma físicamente, porque te puede llegar. Así es. Bueno, política de igualdad para las personas con discapacidad. Para que usted vea de qué se trata, principio de igualdad y no discriminación por razones de discapacidad. Ese está claro, lo tratamos ya, iluminar, o por lo menos hemos podido, ¿verdad? Principio de equiparación. ¿Y qué debe entender la gente por eso? Bueno, eso va muy ligado a lo que son los ajustes razonables y que hay que hacer para que haya real igualdad. Yo no sé. Para poder poner a las personas con discapacidad en un plano de igualdad. Sí, porque el punto es que las personas con discapacidad puedan participar, pero no solo participar, que participar en un plano de igualdad. O sea, que por ejemplo... Si hay que tomar medidas X para esto, tomarlas. En casos particulares. O sea, si en un caso particular hay que tomar una medida, eso es un ajuste razonable, que se hace en un caso particular. Yo veo en la política española actualmente hay un discapacitado, vamos a llamarlo de esa manera, paradigmático para mí, emblemático. Es Iñigo, no recuerdo el apellido, creo que se llama, que es de Podemos, él es diputado, diputado del movimiento, este partido político, Podemos en España. Y tiene una discapacidad fuerte, sin embargo él es un tipo participante, óyeme, en todo. Y aquello hay que verlo, es un personaje. Yo creo que Conadis debe traer ahí Iñigo. Pronto debe traerlo. Para que nosotros podamos además traerlo, ojalá. Porque no puedo traerlo ahí. Para cambiar los estereotipos que tenemos. Exactamente, a donde quiero llegar es a que se pueden medir los niveles de avance de una sociedad precisamente a partir de los niveles de inclusión que tiene. Exactamente. O sea, de eso se trata todo esto que estamos viendo aquí. Exactamente. De elevar los niveles de inclusión. Aquí hay algo, dice, principio de respeto a la diversidad. Es un concepto fundamental hoy. Dinos rápidamente algo. Bueno, mucha gente solamente ubica la diversidad con las poblaciones LGTB. Y no, la diversidad es que tú y yo somos distintos en todo, no solamente en la raza, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y en este caso, no todos tenemos todas las capacidades. Tenemos discapacidades, podemos tener discapacidades de cualquier índole. Y por eso no debemos ser considerados menos seres humanos o tener una ciudadanía rezagada o ser ciudadanos de segunda categoría. Sino que seguimos siendo ciudadanos de primera categoría. Independientemente de lo diferente que yo pueda hacer de ti. El respeto a la diversidad colabora o auspicia a crear nuestros servicios, nuestros productos, nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestro entorno, todas las estructuras. La auspicia a que lo hagamos, concibiéndolo desde un punto de vista de diseño universal. Y eso es lo que el respeto a la diversidad te va a llevar a comprender tus productos en un concepto de diseño universal que está en la convención y está también en la ley 513. Y cuando partimos de... A mí me cambió mucho esa definición de diseño universal. Cuando yo entré a trabajar en el Conadis, me decía que diseño para todos, pero ¿cómo así? Pero todo se diseña para todos. No. Pero a medida, fue como que me quitaron uno, me quitaron uno lente y me pusieron otro. Y yo dije, oh. Cuando yo entré, yo dije, acceso a justicia. ¿Y por qué la persona con discapacidad no tiene acceso a justicia? Y me fui dando cuenta. Y fui conociendo a Iluminada. Y fuimos trabajando. Y cada día más yo decía, wow. Pero, ¿cómo tú le notificas un acto a una persona sorda? ¿Cómo tú le notificas un acto... ¿Cómo en algo así le notificas un acto a una persona ciega? Es un tema interesante. Es un tema también que se liga mucho a lo que es la igualdad. Porque tenemos igualdad formal. Y de eso no cabe la menor duda. Cuando tú estudias en cualquier universidad, te hablan de los principios de igualdad de todas las convenciones y tú entiendes, todos somos iguales. Pero esa igualdad formal es difícil llevarla a una igualdad real. Entonces, para tú llevar esa igualdad formal a una igualdad real, tienes que hacer acciones específicas para determinados grupos para que realmente seamos iguales. Llevarla a lo... Ahí, eso es donde, como dice la gente, ahí es que la puerca retuerce el rato. Ahí, eso es lo difícil. Llevar las cosas a la realidad. Pero bien, vamos muy bien con todos estos textos, estos materiales que ustedes están trabajando y que tendrán que llegar a la escuela, indudablemente. Porque la que hay que atender rápido, rápido, muy rápido, es esa discapacidad social, la discapacidad que tenemos en la sociedad para comprender estos procesos. Es una discapacidad brutal que hay que trabajarla. Mucho, sobre todo en las escuelas. Somos discapacitados mentales, intelectuales, para entender, tú lo decías ahorita, ¿verdad? Cómo están sesgados las enseñanzas, las profesiones, etc. Y no dejan ver a la gente en determinado momento esa realidad que está ahí, de más de un millón de gente que está discriminada negativamente, no positivamente, sino discriminada negativamente. Fuera interesante que la gente haga un ejercicio, la gente no, los padres y madres. Las madres especialmente son las que van más a la escuela. Pero yo invito a las madres que vayan a sus escuelas donde están sus hijos y vean si hay personas con discapacidad. Es muy interesante. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Y doy vuelta por mucho colegio. Y no la he visto. Es un ejercicio interesante. Es muy interesante, Isabel, porque la ley dice que usted tiene derecho a la educación. Pero para una persona menor de edad, con alguna discapacidad, ir a cualquier escuela, no hay las condiciones para ese tipo de personas. Porque tendrían que tener una persona, por ejemplo, que le asista en muchas cosas. O que el currículum pedagógico, la forma pedagógica. La forma de dar la docencia tampoco es apropiada. Entonces, esa igualdad está entre comillas. La realidad es que por fin, bueno, estamos dedicándonos a descubrir todas, a redescubrir todas estas cosas, a hacer conciencia sobre ellas o de ellas. Y por fin tenemos políticas públicas dirigidas también a un sector tan importante de la población. Un sector que es más de un millón de gente y todos los millones que vamos ingresando todos los días, porque la edad nos va discapacitando. Si usted no lo sabía, es bueno que lo sepa. Y iremos preparándonos todos para nuestras artritis y para todas esas cosas que nos van discapacitando también. A todos de manera que de lo que estamos hablando es de nosotros mismos. Seres humanos, diversos, muy diversos. Es una maravilla hablar con estas mujeres. Tenemos que terminar, lamentablemente, porque el tiempo se agota. Iluminada, gracias. Iluminada González, directora de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial. Y Isabel, que siempre está aquí dándonos la mano con todas estas cosas. Ella es encargada del Departamento de División de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia del Consejo Nacional para la Discapacidad del CONADI. Gracias Isabel, gracias. Gracias a usted. Iluminada por iluminarnos en todas las cosas. Gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, aquí en Ojalá. No se muevan de ahí porque ahora vamos a hablar de economía con Lucas Bicen. Ecomundo, no se muevan. Yo puedo estar en los espacios en igualdad de condiciones que las demás personas. Es una belleza maravillosa por el sentido de que estamos aprendiendo cosas nuevas, nuevas experiencias te motivan y no van a querer vivir más. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente, para la gente.